¿Qué maquiales de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentir? No, no vayas presumiéndolo Que me he robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor Que te he dorado todo Y no me queda nada más Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor ¿Qué maquiales de mí si no me queda nada más? Sí, prefiero ser un perdedor